Ante la indiferencia de las autoridades municipales de San Martín Texmelucan, para poder reducir el número de delitos en las comunidades de Santa María Moyo Tzingo y San Jerónimo Tianguis Manalco, los parroquianos han optado por unirse y con ello combatir con sus propios recursos a los delincuentes. Han optado por patrullar sus calles y cuidar al vecino, por lo cual se han conformado en cuadrillas o grupos de al menos tres personas, quienes por las noches los hombres y algunas mujeres salen a vigilar. Además de que han colocado de acuerdo a sus posibilidades económicas chicharras como en Santa María Moyo Tzingo y alarmas vecinales como es el caso de San Jerónimo Tianguis Manalco. Entrevistados en el anonimato, pues te ven que puede haber represalias, platicaron cómo operan y cómo están organizados. A raíz de todo eso, pues nos hemos organizado también aquí, yo me estoy uniendo a todos los vecinos de acá, para protegerlos más que nada también, porque sigue igual la delincuencia, muchos luego a veces ya se confían de que por nuestro paisano aquí que agarraron apenas en días, que es el conocido mentado japonés también, pero pues no nada más es él, hay varias cabezas todavía aquí sueltas, que la verdad pues todos le echaban la culpa a él, pero pues aquí tenemos más y por eso precisamente estamos haciendo todo esto. Y si se dan cuenta ya hicimos pintas también en las bardas también advirtiéndoles que no se acerquen por acá, porque también no vamos a tomar justicia por nuestras propias manos, tampoco estamos armados, solamente pues usamos lo que es palos, algunos vecinos también se arman con machetes siquiera para protegernos, de aquí que agarramos a los delincuentes también pues esperamos la pole que llegue, ¿no? Porque también si estamos haciendo vecinos vigilantes también no vamos a ser víctimas y agarramos y hasta a lo mejor por ahí se le pasa la mano a alguien, en lugar de ser vecinos vigilantes hasta nos van a tratar como delincuentes a nosotros también, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Y salimos a dar nuestros rondines, cada quien para que ahora sí nos proteja, no nada más el que sale en la madrugada a hacer su recorrido, también nos comunicamos por medio de los celulares y estamos activos también los que estamos dentro de la casa por si hay algo más grave y salir en apoyo de ellos también. Tenemos los silbatos también y las chicharras como ya vieron ahorita que se están activando también como muestra para que salen todos los vecinos también en apoyo. Indicaron que el problema de la inseguridad aqueja a todos por igual, de ahí que cada vez se han sumado más vecinos a ser guardias. Incluso también las mujeres salen a hacer su rondín, lo cual les permite abarcar más calles y más horas de vigilancia. Nos empezamos a organizar primero por cuadras, ya después toda la calle, ¿no? Empezamos con uno, dos, tres personas y viendo los demás vecinos se fueron sumando, sumando, hasta que nos conformamos y nos organizamos de una manera mejor. Compramos alarmas, están ahorita ubicadas dos alarmas por cuadras, nos organizamos en turnos, tenemos dos turnos, inicia uno 10 de la noche, termina a las 3, inicia de 3 a 7 y de ahí con apoyo de las mujeres, que también nos puso su participación muy importante, ellas empiezan a hacer sus rondines durante todo el día y tarde. Y es que dicen desconfiar de la policía municipal debido a que se han presentado casos en que los municipales detienen algún delincuente y al poco rato lo dejan libre, de ahí que prefieren ser ellos quienes patrullen sus comunidades. Como vecinos vigilantes vamos a tratar de hacer su trabajo con lo que les hace falta a los policías, los policías son corruptos, se llegan a agarrar un ratero y en unas cuantas cuadras lo primero que hacen es dejarlos ir, porque ellos están pagando su cota, entonces no se vale que hagan eso los policías, pero bueno, nosotros vamos a hacer el trabajo para que entre vecinos nos cuidemos, más que nada. Del mismo modo señalaron que por parte del ayuntamiento no han recibido nada de apoyo y el poco equipo que han adquirido es con sus propios recursos, mientras que por el contrario el ayuntamiento ha tratado de obstaculizar su labor como vecinos vigilantes. Fue adquirida por parte de nosotros como vecinos vigilantes, esa cooperación fue por parte de todos que se compró y en base también se han comprado algunos cubatos a mesón propiamente por parte de nosotros, por parte del ayuntamiento no hemos tenido nada y yo creo que todo eso lo hemos logrado porque normalmente ya estamos hartos de que normalmente la delincuencia está corriendo, ya que nuestras autoridades, pues voy a decir, no han hecho nada y es por eso que nosotros como vecinos vigilantes, pues nos estamos, pues más que nada, que exista la comunicación entre ambos para que normalmente si haya alguien que esté sorprendiendo, pues seamos y salgamos nosotros a apoyarlo y más que nada apoyarlo a la persona que sea sorprendido. Y aunque no se ha podido abatir por completo la inseguridad, los mismos vecinos manifiestan sentirse más seguros desde que saben que son sus propios familiares, vecinos y amigos quienes por las noches se encargan de vigilar sus comunidades. Pues yo digo que sí, o sea sí, de que está funcionando, sí está funcionando porque pues uno ya como que duerme un poquito más, como que hay un poquito más de tranquilidad, pero no se crean, ya no, ya no duerme uno a gusto, ya no sale uno a la calle a gusto, ya, yo ya estoy a puerta cerrada de, 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 de acá. Gracias.